Hola, en el mercado hay todo un universo de micrófonos que a la hora de tomar decisiones nos ponen a dudar. Por eso los invito a quedarse y aclarar las dudas porque en esta oportunidad les voy a mostrar el micrófono alámbrico UM200 de la marca Vento. Bienvenidos. Hay un dicho popular que dice que la imagen vale más que mil palabras, pero en Vento consideramos que más importante que la imagen es el sonido, por eso el protagonista en este video es este micrófono alámbrico UM200. Es un micrófono que ofrece una calidad bastante superior en sonido, la cual se equipara con los micrófonos clásicos, dado que posee un patrón polar bastante direccional cardioide útil, por ejemplo para presentaciones en vivo o para la voz. Este micrófono incluye un cable duradero de conexión XLR o como se conoce en el mercado, conexión Canon. Esto es útil para uso con sistemas de grabación, interfaces de audio, sistemas de karaoke, computadores portátiles o computadores de casa. El UM200 ha sido creado con componentes de alta calidad que lo hacen un micrófono con amplia respuesta de frecuencia que va desde los 50 Hz a los 15 kHz. Este micrófono alámbrico es ideal para presentaciones, discursos, karaoke, multimedia e instrumentos. Esta referencia y muchas más las podrás encontrar en nuestras tiendas físicas o a través de nuestro sitio web oficial.